bueno aquí les tenemos un platico que le vamos a hacer nosotros no nos gusta cocinar mucho pero pero comemos bien, comemos rico. Digamos que no somos expertos cocineros pero nos gusta cocinar cosas ricas por la noche es un tiempo que compartimos juntos siempre cocinamos juntos porque como no nos gusta, eso nos ayudamos. ¿Cuántos minutos? 12 ¿Everfried porque es más fácil salir más rapidito? Tenemos niños que hoy no están con nosotros pero cuando ellos están acá la dinámica cambia un poquito. Se pone más rápida todavía. Cuando estamos solos cocinamos, nos bañamos y nos vamos a descansar. Pero no sé hasta dónde van a ver ustedes, no sé hasta qué parte tú los invitaste. No, no, después de la comida ya me toca a mí. Yo puedo contar algunas cositas de que... Yo también tengo unos secreticos que contar. Pues empiezas tú. Vete para el cuarto para yo poder hablar un poquito. Yo me voy, pero después me toca a mí. Sí, está bien. Pero yo no voy a hablar nada malo. No, no tengo nada malo que decir tampoco. No vete a escondas, de verdad que no puedo hablar contigo ahí. Vete para allá, para el cual. Tenemos nicknames o como se dice, apodos. Yo le digo a mi esposo Toxic King porque es celoso. De verdad, yo siento que él me ama, me cuida y pues si él se siente bien estando pendiente de mí todo el tiempo y queriendo saber dónde estoy a cada minuto, para mí eso no es ningún problema. Ella me dice Toxic King porque yo soy un tóxico, pero con mucho amor. Y ella es mi rati queen porque ella es ratita, pero es linda. Vivimos llenos de amor, de cariño y no tengo nada que quejarme, pero... Sáquenme de aquí. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué más les podemos mostrar? No, bueno, vamos para la cama. Pero allá les vamos a invitar. Eh... Bueno. ¡Pase! Sigan. ¿Qué sigue? ¿Qué más quieren ver? Y a esta próxima parte no se puede ver. ¿Cómo así? Si no se puede ver televisión. ¿Qué televisión? Gracias por haberlo tenido por aquí. Los saludos, los queremos, pero ¡chao!